¿Cómo están? Nuevamente soy María y esta semana con otra clasecita de lengua y literatura. Vamos a recordar, esta sí vamos a recordar. Tenemos esta semana también la clase de los sinónimos y los antónimos. Sí, yo sé que muchos la recuerdan porque nosotros pudimos ya conocer de qué se trata esto, pero no está mal que lo volvamos a recordar y reflejar nuestra mente con esta clasecita. Tenemos aquí lo que son los sinónimos. Son palabras diferentes con un mismo significado. Son palabras diferentes con un mismo significado. Tengo aquí un ejemplo, sinónimos de la palabra miedo. Vamos a conocer los sinónimos de la palabra miedo. Palabras que tengan el mismo significado, pero no van a ser las mismas. Pánico, terror, horror. Estas tres palabritas son muy diferentes a la palabra miedo, pero todas ellas tienen el mismo significado. Entonces, esto es los sinónimos. Palabras diferentes, pero con el mismo significado. Entonces, aquí podemos observar nosotros ese ejemplo que tenemos. En la parte de acá de la pizarra tengo lo que son los antónimos. Palabras que expresan significado opuesto, o sea, lo contrario. Aquí he podido yo poner tres ejemplos donde tengo día, noche, gordo, flaco, alto, bajo. Estos tres ejemplos me están demostrando a mí cómo yo he utilizado las palabras y he buscado sus antónimos, o sea, la palabra opuesta a estas para poder nosotros encontrarlas. Ahora sí, tengo yo ahora este ejemplo donde podemos observar primeramente dos niñitos que están conversando. Vamos a leer, dice, el niño, ¿es fácil preparar una infusión? Le pregunta a la amiguita. Ella le responde, no, es muy sencillo. Y él le responde después, pues a mí me parece difícil. Aquí podemos observar unas palabras que están de otro color, de color rosado, ¿verdad? Estas palabritas vamos a observarlas bien, a leerlas y darnos cuenta que aquí hay sinónimos y antónimos. Porque ya les digo, fácil y sencillo son sinónimos. Son palabras distintas pero están indicando un mismo significado. Fácil y sencillo, es lo mismo. Tienen el mismo significado pero son palabras diferentes. Aquí dice, difícil. Si yo pongo fácil, el antónimo de fácil, o sea, lo contrario de fácil, ¿cuál sería? Muy bien, difícil. Entonces, hemos nosotros visto que en este ejemplo están los sinónimos y los antónimos. Está sumamente fácil esta clasecita, porque como les vuelvo a repetir, nosotros ya lo hemos podido conocer en clases anteriores. Los sinónimos y los antónimos. Aunque sus nombres son un poco complicados, no os preocupéis, porque son muy fáciles de entender. Los sinónimos son palabras diferentes, pero que tienen el mismo significado, o uno muy parecido. Se utilizan para evitar la repetición de la misma palabra y hacer que los textos sean más bonitos. Por ejemplo, Las palabras tempestad y tormenta son diferentes, pero significan prácticamente lo mismo. Los antónimos son palabras que tienen significados contrarios entre sí, o lo que es lo mismo que significan justamente lo opuesto, por ejemplo, alto y bajo. Vamos a ver varios ejemplos más para que nos acordemos bien y nunca se nos olviden. Ya hemos dicho que los sinónimos son palabras diferentes, pero que tienen el mismo significado. Contento y alegre son palabras diferentes, pero significan lo mismo, por lo que son sinónimos. Fuimos andando al cole. Fuimos caminando al cole. Igual, caminando y andando tienen el mismo significado, por lo que también son sinónimos. Los antónimos son palabras que significan justamente lo contrario, lo opuesto. Por ejemplo, Triste y contento. Subir. Y bajar. O grande. Y pequeño. Como habéis podido comprobar, conocer los antónimos y los sinónimos es muy fácil. ¿Nos parece? No vamos a olvidar nosotros qué son los sinónimos y qué son los antónimos. Eso ha sido todo por hoy en esta clasecita de lengua y literatura, que está sumamente fácil. Nos veremos en nuestras clases virtuales para trabajar en nuestro texto. Vale. Gracias. Gracias.